Hoy vamos a hacer una breve presentación de lo que es una piratacita. Las piratacitas son estos elementos culturales que tenemos acá, son de los más antiguos del territorio nacional. Es quizás el único elemento identitario, el único elemento cultural que comparten todos los ocupantes del territorio nacional. Todos, incluidos nosotros. Porque poseer un sitio arqueológico es monumento nacional. Jurídicamente, para nosotros tenemos un valor especial. No respetarlo o pasar allí a este tipo de sitios, incluso puede ser condenado por penas de cárcel o multa. Por lo tanto, en nuestra sociedad actual, aún es un elemento importante. Y cuando surgió, era más importante aún. Hace 10.000 años, hubo un cambio climático a nivel mundial. Ese cambio climático obligó a generar nuevas estrategias de sobrevivencia a los grupos humanos. En el caso del contente americano, que toma características especiales, este tipo de elementos, el bosque nativo había surgido en Chile por los cambios pedidos de temperatura, de tropical a frío, a un bosque que desarrollaba semillas más duras y resistentes que con árboles que crecieron mucho más lentos, pero vivían mucho más tiempo. Así resistieron el frío. Cuando llegamos al óptimo climático, al momento de mayor calor, en el cambio climático de hace 10.000 años, surgen especies que crecieron muy rápido. Le quitaban luz y sombra a los árboles que crecieron lentos y los sufocaban, los mataban. Entonces, surge la estrategia evolutiva de crecer con semillas más grandes y más duras. Y de esa forma, solo la megafauna podía digerir este alimento y cuando evacuaba el alimento, salía solo porque la animal era grande, había plantado luz y tenía abono suficiente. Este proceso se interrumpe cuando esta gran megafauna que existía en América, el gonfoterio principalmente, se extingue. Y el ser humano de aquel entonces, que no podía comer semillas de bosque nativo porque eran muy grandes y duras, pensemos en el belloto, por ejemplo, que usaba así, esos seres humanos se dan cuenta de su abundancia de frutos, que para otros animales era un alimento y su idea de molerlos. Los seres humanos ya conocían recursos de bosque nativo que pueden consumir directamente. También conocían los morteros de madera. De hecho, en Monteverde se encontraban morteros de madera que eran transportables. ¿Por qué entonces, en sitios de roca fija, donde no pueden trasladarse, hacer este tremendo esfuerzo tecnológico? Porque de partir de esto, un tremendo esfuerzo tecnológico para la época es el milagro. Porque de esto dependía la sobrevivencia de su grupo humano. En la medida que estos grupos empiezan a moler estas semillas, generan una especie de harina, ¿cierto? Esta molida semillas les permite sobrevivir. Entendamos entonces que el bosque nativo, hace 10.000, 8.000 años, cuando pasamos de palo indio, el periodo en que convivían los seres humanos con la megafauna, al arcaico temprano, cuando ya no está la megafauna, el bosque nativo permitió la sobrevivencia del ser humano. El ser humano, gracias al bosque nativo, donde molía aquí sus semillas, pudo sobrevivir. Hoy día el bosque nativo, para sobrevivir, lo necesita nosotros, que no sigamos destruyendo lo que observemos. Y quizás un buen elemento es la piratacita, porque nos permite reconocer, donde hay piratacitas, es que hubo bosque nativo, que se perdió, y hay que romper algo. Pues bien, eso hace 10.000 años, 8.000 años, cuando surge la molienda de semillas, llega un momento en que esto pierde importancia económica, porque surge la agricultura, la cerámica, ganadería, etc. Pero con el grupo humano siempre había funcionado en ese entorno, surgen ritualidades, surgen complejos religiosos entornales, con una visión del más allá, que hace que se sigan reuniendo para otras cosas. Por ejemplo, ustedes ven que hay agua, ¿cierto? Esa agua es producto de una lluvia reciente. Se extingue el agua, y todo el resto donde no hay mucho agua, y los guanacos, la principal empresa, después de que se hiciera mega fauna, llegan a tomar agua aquí en este sitio. Y las echaban esperando para cazarlas. Posteriormente era la maqueta donde recreamos eso. Cuando pasa eso y el animal es sacrificado, lo hacen ritualmente y la sangre la advierten en los pocitos. Aquí. Y la mezclan con condilimientos, con otras cosas. ¿Saben cómo se llama eso, no? ¿Le suena? ¿La sangre animal? ¿Iñachi? ¿Iñachi? Efectivamente. Ahí surge el ñachi. Que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, es una costumbre ancestral, tradicional, plenamente vigente del pueblo mapuche. Por lo tanto, sus raíces ya se puede reconocer en este tipo de elementos. Ritualmente se hace eso para convocar al espíritu del guanaco que vuelva. Es importante entender que el guanaco, el guanaco tenía un nombre, pero cuando era capturado, cuando era apresado, pasaba a llamarse Chili Hueque. No era el nombre del guan, el nombre previo. Era Chili Hueque. ¿Qué significa eso, un guanaco cautiverio? Pero no era para la domesticación. No. Era para rituales. En determinada fecha era sacrificado. ¿Qué pasa? Llegan los españoles con las ovejas. Y ellos ven que los españoles a las ovejas las sacrificaban de determinada manera, en determinado momento. Y asumen que cumplían la función ritual del Chili Hueque. Y en Mapudungun, cuando llegan los españoles con las ovejas, se denominan Chili Hueque. Eso es evidencia que la mentalidad, la cultura como visión mapuche tendría que posturar el mismo. refuerza esto el turno. Y por eso, en los diatules, lo que se utiliza no es guanaco, sino que ovejas, o corderos. Pasa el tiempo, y los seres humanos dejan, o producen otro tipo de comportamientos culturales, y uno de esos es la medicina, lo que tenía fue medicina. Y tanto los españoles de la conquista, como los mapuches, los sarahucanos, por lo que llamaban ellos, tenían la noción de que podían limpiarse las enfermedades sangrando. Y aquí en la zona, existía el Keucus, que es una astilla de obsidiana, una pila cortante, que con un palito, desarrolló una técnica médica, medicinal, para poder sangrar. Que era incluso, según los cristianos españoles, mejor que la cruzada de los españoles. Que para ellos era plenamente válida y científica, incluso en esa época. Y eso se sangraba aquí, en las piernas tacitas, porque tiene un sentido ceremonial casi mágico, con la convulsión de la época. También está expresado en las maquetas, para que también lo vean, por favor. Además, se estican los pendones. Este sentido de Keupe, Keupu, cuando es un lugar de muchas cosas, un lugar característico se llama Ué, en Mapo de Ungú. Keupué viene siendo un lugar de Keupu. Por lo tanto, está en interpretación que Keupué significaría que es un lugar de Keupu, de este tipo de elementos. Y se encontró con el doctor Francisco Fong, y ahí está el perdón explicativo de esa historia y de lo que él explicó, que sería un lugar donde se explicaba la medicina. En el año 1900, un congreso de medicina que se hizo en el paraíso, el doctor Fong explicó esto. Pues está la convocación de los médicos a nivel nacional que el congreso es una sesión especial en un sitio que no se puede hacer estas citas en Keupué. Lamentablemente, las Keupué ya no están ahí, las sacaron. Algunas ya no incluso la pasan Keupué, donde se fue el medio día. Y eso muestra también la desconexión de lo que es la Keupué. es la que la cita. Esto no es un aspecto coleccionable. Esto está aquí para que la gente lo entienda. Pero las Keupué de estas citas deberían estar en el lugar donde están y no sacarse ni destruirse. Les pedimos a todos ustedes que por favor, como el ente escoqueológico, con piernas tacitas, no hagan hoyos, no destruyan. En ese tiempo no había oro. No hay joyas, no hay riquezas. La riqueza es cultural. Y si alguien hace un hoyo, las pinta, las playa, las saca, está robando en el patrimonio a todos los tirenos sin ganar nada, todos perdemos, despido por lo tanto entonces que cuando ven a Piratasitas nos comuniquen o al museo FONC o al museo de la zona, busquen en internet grupo Tacitas, tacitas.blogspot.cl, esta la pagina en internet tacitas.cl, tambien llegan a nuestro lugar o sino busquen en Facebook Piedras Tacitas, hay voluntarios de todo el mundo, porque esto es universal, que explique, hablamos sobre esto. Yo no quisiera quitarle más tiempo, quisiera preguntarle si hay alguna duda, alguna consulta, a lo mejor alguien ha visto que esto es de otro lado, alguien las conocía antes o no? Alguien conocía a donde? En la campana hay mil sitios de cita. Exacto, que buen dato, en la campana hay nueve, nueve sitios arqueológicos para esta cita, de los cuales solo tres están virtuos al público, es importante, en el sector de las cenizas, en Gilpue, hay también, dentro del fondo, nueve sitios arqueológicos, y un décimo que se encontró afuera de la carretera donde está justamente el nudo vial, ahí se encontró en Piratasitas, serían diez, en ese solamente en ese entorno. Cuando en el año 2008 se hizo un complejo habitacional, nuestro grupo que no hubo más de personas, del centro de Placía, no hubo más, y se encontró a la Contraloría, y se impidió que se construyese ahí. Es más, la inmobiliaria transó o peleas en los tribunales, al final se llegó, gracias a la intervención del gobierno regional, los consejos de la época, que la inmobiliaria entregase 15 hectáreas para el área verde. El gobierno regional de Valparaíso, gracias a la acción de algunos consejeros, logró que fuera hoy día santuario de naturaleza, se financió el estudio. Y eso fue porque los vecinos, los vecinos de Placía, el centro cultural, la gente que no hizo en Facebook, la gente que se movilizó, la gente que lo hizo en el Fútbol Carmen, la gente que hizo en varios otros lugares de Chile que lo hicieron en Piratasitas, que impidió su destrucción. Les invitamos pues a que se organicen los que hicieron en Piratasitas y nosotros vamos al lugar y les explicamos el terreno que representan, qué significa. ¿Alguien tiene otra consulta, otra duda? ¿Alguien sabe de otro lugar que es Piratasitasitas? No quiero usar su tiempo, quiero dejarte aquí la explicación para que por favor visiten los pendones y las maquetas. Muchas gracias. Gracias.